Y una de esas realidades que me habitan es mi atracción por el mismo sexo. Atracción que no creaste, sino que misteriosamente permites en mí como una bella cruz. Sencillamente quiero dejarles este video, que lo escuchen muy atentamente, y al final vamos a hacer un breve momento de oración para pedirle al Señor más personas como Él. Él se llama Gerson González y ha hecho una promesa a Dios de la siguiente talla. Gerson tiene una tendencia homosexual y sin embargo esto no puede detener su deseo de fidelidad al Señor. Jesús, en los momentos tristes y oscuros de mi vida, estabas conmigo y me amabas. En los momentos alegres y santos, también contaba contigo y con tu amor. Amado amigo, tú me conoces a la perfección, sabes quién soy y lo que tengo. Y una de esas realidades que me habitan es mi atracción por el mismo sexo. Atracción que no creaste, sino que misteriosamente permites en mí como una bella cruz, que cargándola y no practicándola me ayudará a seguir tus pasos. No sé cuánto tiempo estaré en este mundo, y no sé si durante el tiempo que me resta seguirás permitiendo que experimente esta atracción. De tener un futuro distinto, lo pongo en tus manos. De lo contrario, si permites que experimente esta atracción por más tiempo, quiero vivirla de cara a ti y contigo. Tú me llamas a ser santo hoy, con mi realidad del presente. Y aquí estoy, Jesús, para ser tu voluntad. Soy testigo de la gracia con la que me acompañas y ayudas. Y movido por esta misma gracia, hoy, 28 de junio del 2022, decido hacerte las siguientes promesas definitivas. Prometo vivir mi atracción al mismo sexo en celibato. Esto significa que cierro definitivamente la puerta a la posibilidad de estar en pareja del mismo sexo. También, prometo vivir en castidad según el estado de vida que elijas para mí. Por último, prometo defender la enseñanza de la Iglesia Católica en su totalidad, especialmente lo relacionado a la homosexualidad y la castidad. Señor, te ofrezco estas promesas por la conversión, santificación y salvación de todos los hombres, especialmente por aquellas personas que sienten, como yo, atracción por su mismo sexo. Que todos volvamos a ti, Dios nuestro, gracias por tanto, perdón por tan poco. Te amo, Jesús. Maravilloso, maravilloso. Vamos a rezar un Ave María pidiéndole al Señor por intercesión de la bienaventurada Virgen María que suscite en los corazones de aquellas personas que tienen esta atracción que son el deseo de fidelidad y que este deseo de fidelidad al Evangelio, al Señor, este deseo de un amor pleno, de un amor auténtico, correspondiente a su ser mismo, pueda ser experimentado en el seno de la Iglesia. Que muchos que están alejados pensando que la Iglesia no los quiere, los rechaza o margina, puedan reconocer el rostro bondadoso del Padre y abrirse a la experiencia del don de la fe, de la cercanía de los sacramentos y de llevar a cabo sus propósitos de bien, de castidad, de conversión, de lucha continua, de santidad. Y que también la Iglesia tenga un corazón de pastor con sus pastores que se acercan a estas personas para que el pastor vaya y cure a la herida, cure a la oveja que se ha hecho daño en el camino o que le han hecho daño. Que la Iglesia pueda mostrar la cercanía del amor de Dios que cura, sana, consuela, fortalece, edifica. Y aquellos que tienen objeciones o que son contrarios a la Iglesia y a la doctrina, por medio de esta experiencia eclesial, pastoral, pueden dar un pasito más de cercanía hacia una concordia y reconciliación con la Iglesia. Decimos juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.